La Municipalidad de Patagones informa Se depositaron los sueldos de los empleados municipales en la Subsecretaría de Recursos Humanos informa que ayer lunes se realizó el depósito de los haberes de los agentes municipales de Patagones correspondientes al mes de mayo Los mismos estarán disponibles el día de hoy, martes 31 El Girsu en la Escuela Se realizó una nueva presentación del programa El Girsu en la Escuela en la localidad de Stroeder Fue en la Escuela Primaria Nº 9 y en esta oportunidad la licenciada Georgina Thomas en conjunto con promotoras ambientales de la cooperativa Cotrambi trabajaron conceptos relacionados con la separación de origen y la disposición sustentable de los residuos Además hablaron sobre los lineamientos generales del programa y el importante rol de la cooperativa en este sistema Con una importante convocatoria se realizó la segunda caminata de aventura como estaba previsto El pasado sábado se realizó la segunda caminata de aventura del año organizada por la Dirección de Deportes Como en la primera edición tuvo una amplia convocatoria en el punto de partida el Club Náutico Luis Piedra Buena y en total se recorrieron 8 y 4 kilómetros por diferentes terrenos aledaños a dicho club Gestión José Luis Sara Intendente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!